El estreno de la nueva película de Barbie ha puesto a todo el mundo a hablar sobre estas famosas muñecas. Ha sido tanto el impacto que este icono de los juguetes y de la moda han tenido en algunas celebridades mexicanas que han estado en la mira de la empresa. Una de ellas es Paola Rojas, reconocida periodista mexicana que ha logrado el éxito gracias a los trabajos realizados en los medios de comunicación. Fue durante el programa Netas Divinas que Paola Rojas reveló aquel trabajo u oportunidad que se arrepiente de haber dejado pasar. Durante el programa la misma Paola platicó el momento cuando le llegó la oportunidad de convertirse en una muñeca. Sin embargo, por falta de tiempo y por carga de trabajo se vio obligada a rechazarlo. Esto puede ser una tontería, pero el año pasado me buscaban para hacer una cosa de Barbie, de una Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio no le entré. La periodista comentó que es una de las pocas cosas de las que se arrepiente, pero que constantemente se ve forzada a trabajar más de lo que soporta. La nueva película de la famosa muñeca llegará a los cines mexicanos el próximo 20 de julio. ¡Gracias!